¡Vamos a su vuelta! ¡Vamos a su vuelta! Ahora, escuchen, hicimos un video el otro día sobre Alexis Sanchez, y cuando estuve buscando las analíticas, muchos de los fans de Chile han visto ese video. Entonces, si miras en una cámara, hablas con ellos en español, cuéntanos lo que pensaste del juego hoy en español. Bueno, desde acá les puedo decir que... Alexis es adorado por la gente, vi muchas, muchas personas con la camiseta de Alexis. Y él va a ser una sorpresa aquí, por fin se va a consolidar en el Barcelona, el equipo jugaba para Messi, el equipo jugaba para Messi en Barcelona, pero aquí Alexis va a ser puntal en el equipo y se va a consolidar, y quizás de aquí a tres años más lo vamos a tener como goleador absoluto de la selección. ¿Y qué fue ese último? ¿Y qué fue ese último? No, 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 pero el equipo jugaba para Messi, pero lo que dice que aquí, va a ser más para Alexis? No, 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 el equipo jugaba para Alexis, pero Alexis tiene el espacio, tiene la libertad de hacer lo que sabe hacer, hacer el balón, hacer el balón y luego ir a la meta. Get the Arsenal Fan TV app, available on Apple and Android now.